No existe un momento en el día En que pueda apartarme de ti Ya todo me parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escuchar Si no escuchas tú Es que te has convertido En tanto de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Es que te has convertido 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 Parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy 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 Est Duca Estudios Estudios Gracias por ver el video.